Música Bienvenidos a esta final de la Liga Nacional Obviamente la gente santiagueña apolmable está en el final Maiton que pagará a tres, triple, triple 60 a 54, este punto ya está jugado Esta serie se ha comenzado 1 a 0 para el número 1 de la temporada para Kimza El segundo juego de la serie final de nuestra Liga Nacional Estamos en Santiago, 0 en el Estadio Ciudad 92 a 69 Ha sido una victoria más para Kimza 2 a 0 la serie Que no se dé suspenso frente al mar El 90% de decisión del partido en las manos de Santiago Escala El segundo, que no La pelota es para Kimza Tres segundos ahora volverá a cortar rápidamente el equipo de Gonzalo García Igual de la defensa, el lanzamiento ¡Triple, triple, milagro! ¡Triple, 63 iguales! Tenemos 5 minutos más Que extendió la definición del pleito Ha ganado Gimnasia el jueves el cuarto capítulo Un triple de Aguirre le devolvió la confianza a Kimza Pero Gimnasia ha tenido autoridad en el cierre Al lado del mar empató la serie Gimnasia 81 Para Gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia 75 Para Kimza de Santiago del Estero Esta liga, la más federal de todas Continúa buscando un campeón Seguido punto de esta serie Cada uno hasta ahora ha mantenido su localía Este es un punto vital, un punto crucial de la serie Porque hoy se rompe una paridad ¡Ochenta y dos! Para Kimza Setenta para Gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia Tres para Kimza Dos para Gimnasia en la serie Ahora se muda al sur Censó el partido Sale de la cortina García La última se la puso Battle que recibe Otra vez para Diego García Rompe izquierda Lanzamiento con mucho vuelo triple Pone la pelota abajo para Mainoldi De frente Deck Prueba para dos al frente Al frente Kimza Sigue Lucas Pérez Otra vez quedó de los Santos Marcándolo a Mainoldi Pero prueba de afuera Deck Es triple para Kimza 68 iguales Y cuánto en juego Y Battle Lucas Pérez busca el hueco Va para adentro Lucas Pérez Voladita doble para Kimza Quedan nueve décimas No, no se puede traer Santander está casi, casi metido en la defensa De los Santos habrá de poner en juego Está ganando por un doble Kimza De los Santos La pelota para el toque de Aguirre Kimza Kimza, Kimza, Kimza Es el campeón de la Liga Nacional Me vine de España para salir campeón Y bueno, me vine un equipo que tenía ambiciones Y es lo que hablamos con Silvio cuando me llamó la primera vez Que buscaba jugadores que tengan juego para venir a salir campeón El equipo lo merecía por todo el recorrido que hicimos Y bueno, creo que cumplimos todos un sueño de venir y sacar campeón a Kimza No, no, no tengo palabras ahora Eso es increíble El apoyo que hicieron esta gente toda la temporada es increíble Disfrutando el fútbol, cumpliendo el sueño de salir campeón Y bueno, hoy lo estamos haciendo realidad Esto no se compara con nada Vos sabés muy bien Cómo se vive el deporte Cómo sirven estos acontecimientos Hoy estamos viviendo este gran momento Pudiendole una alegría a todo el pueblo santegueño No, la gente impresionante De las termas que venimos Increíble Hemos tardado una hora más de las termas viniendo para acá Por la gente que nos esperaba ahí Y ahora esto es una locura No sé qué hora va a terminar El Gaby Deque dejó de ser el chico Ahora ya es un hombre, es un campeón Sí, bueno, la verdad que con el título de Soperocho Y esto, muy contento, ¿no? Y agradecido a toda la gente siempre por el apoyo Una inmensa alegría De transmitir a todos los muchachos Vamos, vamos, para el año de la Copa Dale campeón, dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón No time for losing Because we are the champions